Y este bonito tema va dedicado para todos los viejones, para todos los papás, ¡ahora pues! Desde niño me gustaron los corridos, escuchar esas canciones me provocan emociones, hoy le quiero dedicar a este recorrido, a un gran hombre que conozco desde niño. Muy temprano se levanta de la cama y se alista para el chamba, no le importa si es domingo, atrojándose los gallos con la bala y formándonos en el amor con el ruido. Ahí va tu mamá y se llama, pobre viejo no alcanzo a desayunar, ven para allá, lleva el pan, porque de hambre se nos puede desmayar. Ya en la tarde cuando el sol pega de frente, con su doble en los cachetes, lo que viene despacito. Cuando vienes cansado y con apetito, el río en contra no se siente tan bonito. Ya en la noche se relaja, como todo el que trabaja, platicando y vacilando con sus hijos. Casa de gotas de cuando estaba chico, no transportan a otros pueblos a buenos sitios. El me enseñó a trabajar, es la herencia que me pudo asegurar. Él es mi amado, quiero aclarar, cuando guste se los puedo presentar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.